Hola, en este video veremos cómo es el proceso para poder configurar una actividad dentro del aula virtual y que esté habilitada para el proceso de assessment por jurado. Vamos a ver cómo crear una actividad individual y otra grupal. En primer lugar, esta actividad debe estar creada en el curso master, lo ideal es que esté en el curso master, pero este procedimiento también se puede aplicar si es que se necesita habilitar esta actividad en una sección. Estoy aquí en un curso master, un curso de prueba, y lo primero que vamos a hacer es crear una unidad específica para ubicar nuestra actividad de assessment. Como podemos ver aquí, los cursos se dividen en semanas y unidades, y lo que voy a hacer es crear una unidad especial para poder crear mi actividad. Para crear una unidad, me voy a ir aquí a este botoncito de más, y voy a seleccionar la primera opción que dice área de contenido. Le doy el check disponible para usuarios, y le voy a colocar el nombre de unidad assessment. Así se tiene que llamar esta unidad. Unidad de assessment, disponible para usuarios, enviar. Y listo. Ya se ubicó aquí en la parte inferior. Esto lo puedo arrastrar con esta flechita de la izquierda. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí debajo, de evaluación. Mejor un poco más arriba. Y para asegurarme que no se mueva, voy a hacer clic en este botón de reordenación. Y simplemente le voy a dar enviar, y luego aceptar. Con eso me aseguro de que no se mueva de aquí. Voy a hacer clic en unidad assessment. Aquí está mi espacio en blanco. Y aquí voy a proceder a crear mi actividad. En primer lugar, voy a crear una actividad individual. Para crear una actividad individual, me voy a evaluaciones, actividad. En cuanto al nombre, es importante que esta actividad que ha sido seleccionada para hacer la evidencia de assessment tenga el nombre que tiene en el sílabo. Suponiendo que esta sea una tarea académica, por ejemplo. Le coloco el nombre. Aquí en las instrucciones debemos colocar todo lo necesario, toda la información necesaria para que los estudiantes puedan resolver esa tarea. Podemos también añadir aquí algún archivo, si es que necesitan alguna plantilla, por ejemplo. Buscamos archivos locales y añadimos un archivo adjunto a la actividad. Voy a colocar el puntaje, sobre 20, por ejemplo. Finalmente, si deseo también colocar la disponibilidad. Y luego le voy a dar enviar. Aquí está creada ya mi tarea, mi actividad. Pero, ahora, para convertir esta actividad a una actividad que pueda alojar la evidencia de assessment, tengo que alinearla a una competencia. Para ello, voy a hacer clic en este botoncito de editar y voy a seleccionar la opción que dice añadir alineaciones. En esta pantalla, me voy al lado izquierdo, aquí donde dice tipo de conjunto de metas, y voy a seleccionar la opción que dice UPC competencias generales. Al dar check aquí, por ejemplo, aquí tengo registrada la competencia general de pensamiento crítico en sus tres niveles, y dependiendo del curso, el nivel evaluado va a variar. A efectos de este ejemplo, voy a seleccionar, por ejemplo, pensamiento crítico nivel 1, y le doy enviar. Y me aparece aquí en la parte inferior, esta información que dice metas activas. Esto quiere decir que mi actividad ya ha sido alineada a una competencia y está lista para que los estudiantes carguen las evidencias. Esta es una actividad individual. Ahora, si la actividad donde va a estar la evidencia del assessment es una actividad grupal, lo primero que tengo que hacer antes de crear la actividad es crear los grupos de alumnos. Como sabemos, los grupos se forman ya iniciado el curso, entonces, si nos encontramos en un curso máster, lo que podemos hacer en todo caso es crear los grupos en blanco, añadirlos a nuestra actividad, y ya en las secciones, cada profesor insertará a los alumnos en cada grupo. Pero la actividad ya va a estar configurada. Para ello, nos vamos al enlace de grupos. No todos los cursos vienen por defecto con este enlace que dice grupos. En un curso máster, lo más probable es que esté vacío. Pero aquí podemos crear grupos en blanco. Por ejemplo, voy a crear un grupo. Voy aquí a este botón que dice crear. Selecciono la opción inscripción manual. Voy a crear, por ejemplo, un grupo con este nombre, grupo A1. Aquí no tenemos que modificar nada. Aquí, con este botón que dice añadir usuarios, es donde se pueden añadir los estudiantes, los alumnos. Pero, teniendo en cuenta que ahorita estamos en un curso máster, no hay alumnos. Entonces, voy a crear solamente el grupo en blanco. Acá está mi grupo. Ahora, ya en la sección, cuando esta tabla máster ha sido clonada, figura este grupo y el docente puede editar el grupo. Y añadir a los estudiantes con este botón. Aquí aparece la lista y puede añadirlos. Voy a crear dos grupos más para este ejemplo. Recordemos que los estoy creando en blanco, porque estoy en un curso máster. Lo ideal es crear al menos unos 7 u 8 grupos, que es más o menos la cantidad de grupos que tendría una sección. Teniendo en cuenta que una sección podría llegar a tener 30, 35 alumnos. Y si son 5 alumnos por grupo, llegamos a un número aproximado de 7 u 8 grupos. Voy a utilizar entonces estos 3 grupos, que están aquí creados en blanco. Una vez que ya tengo mis grupos creados, regreso a la unidad Assessment. Y voy a crear mi actividad grupal. Me voy nuevamente a evaluaciones. Actividad. Y en este caso le voy a poner, por ejemplo, trabajo final. No recordemos que tiene que ser el mismo nombre que está en el sílabo para esta actividad. De igual forma, también aquí se deben agregar las instrucciones. Añadir archivos adjuntos si es necesario. El puntaje. Y la diferencia es que ahora tenemos que hacer clic aquí donde dice detalles de la entrega. Esta parte es muy importante para que la actividad quede correctamente configurada como grupal. Tenemos que seleccionar entrega de grupo. Entrega de grupo. Y a continuación vamos a seleccionar los grupos de alumnos. En esta ola de ejemplo hay varios grupos. Pero, suponiendo que solamente estén los tres grupos que yo hice. O en su caso de repente los siete u ocho grupos en blanco que han sido creados. Se seleccionan los grupos. Y con esta flechita de la derecha los pasamos al lado derecho. Este paso es muy importante. Porque si seleccionamos simplemente entrega de grupo y no hacemos el traslado de los grupos de izquierda a derecha. La actividad no está bien configurada. Es necesario e importante pasar los grupos al lado derecho. Si todos los grupos de los alumnos al lado derecho. Para este ejemplo estoy utilizando solamente los grupos que he creado. Pero lo normal es que en el máster o también en una sección todos los grupos que figuren aquí se pasen al lado derecho. Una vez que ya están al lado derecho. Ya puedo darle clic en enviar. Listo. Aquí está configurada entonces mi actividad grupal. Pero falta el paso final que es la alineación de la competencia. De igual forma que en el caso anterior. Hago clic en editar. Me voy a la opción añadir alineaciones. Selecciono UPC competencias generales. Y también dependiendo del curso selecciono el nivel. El nivel de la competencia y le doy enviar. Aquí está entonces mi actividad grupal también ya alineada. Entonces tanto esta primera actividad que es individual como esta actividad que es grupal. Ya se podría decir que están correctamente configuradas y listas para poder recibir las evidencias que vendrían a ser los trabajos que carguen los alumnos. Si esto lo han hecho en un curso máster. Al momento que se haga la clonación. Esto va a pasar igualito a la sección. Y solamente en el caso de la actividad grupal habría que modificar los grupos en la sección de grupos añadiendo los alumnos. Esto de aquí no se tendría que mover. Y también finalmente, como dije al inicio, este procedimiento también se puede realizar en la sección si es que no se realizó en el curso máster. Pero lo ideal es que se realice en el curso máster. Entonces una vez que esas actividades ya estén en las secciones, los alumnos ya van a poder cargar sus trabajos. Eso es entonces todo lo concerniente al proceso de creación de una actividad individual o una actividad grupal. Ambas configuradas para el proceso de assessment por jurado.